Espera, 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 que no sé qué pasó aquí. Ahora sí, ahora sí. Llegábamos, anoche viene y vinimos a matar la resaca para acá, para donde el Pumero. El gasto al final no vino, me llamé. No la había movado la polla al Pumero, estábamos carichándole el botico ese a la rica. Y no la había movado la polla aquí en la finca, porque ahora te lo dije ya, cuando te iba hasta afuera. Ah, que te estás filmando, yo lo estaba mirando, ese, pero vea acá el botito. Y usted, porque el dinero me está descargando, y mira, porque ahora, porque... No le gusta la cava. Un rasquito. El saco de comida es gratis para los que pertenecen al club, recuérdate. Es un saco de comida al mes, claro. Diezme el tiempo, entienden que aquí estamos con la cara. Pero creo que todo, según estoy viendo yo, cuando empiece el año, todas mis metas se van a hacer realidad. Y el saco de comida es gratis para todos los putos. Señala para allá, gente nueva que están aprendiendo de Palomo, vinieron a darles el apoyo, que eso es lo que cuenta. Eso vale más que diez palomero. Más, más, más que diez. Con su señora y todo aquí, señora. Una lucha. Hoy, no jueguen a esta cocina. Jajajaja. Feli, el hermano Mayito. A ver, ya, el techo ya se está, se está terminando, ya. Si Dios quiere, lo vamos a terminar. Vamos a ver cómo va quedando. Vamos, no, 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 no. ¿Cómo está eso? Esto está quedando especial, hermano. Ajo y sal para el churrasquito, para poder pasar. ¿Viene? La borracheta que cogieron toda esta gente ahí. Toda esta gente no es borracho. Yo no, yo siguiendo la corriente. Sí, sí, siguiendo la corriente, ¿ah? Claro, todavía hay que quede un poco el churrasquito aquí. Cerveza. Pasándola tranquilo. Bueno, voy a cortar aquí ya un viejito corto. Bueno, voy a cortar aquí ya un viejito corto. Ya cuando uno suba para adelante, vas a ver unos establos ahí y una pinta.